Pues con mucho orgullo, les quiero compartir parte del proceso de la producción de limón verde, o el oro verde, como lo conocemos, aquí en Sicar. Cultivado en tierras con minerales volcánicos de mano de gente trabajadora, que aprecia y sabe el valor que tiene este ingrediente. Sicar cuenta con viveros de ageminación de semillas donde cada una es seleccionada e injertada en estos cítricos para obtener el mayor beneficio y que estos limones mantengan la acidez muy marcada en el paladar mexicano. Aunque en otras partes se utiliza el limón colima, poco se puede comparar al que se cultiva aquí, en estas tierras volcánicas. Para ello preparan la tierra con estiércol, lumbrices y bichos que se comen las plagas. Literal, aquí el proceso es 100% natural y hay testigos que lo comprueban. Las abejas cerca de los cultivos del limón para que sean polinizados y tengan una mayor producción. Y esta miel tan exquisita que cada que la pruebo me recuerda de dónde vengo. La tierra ha sido nuestro hogar y sustento por miles de años. Muchas gracias, Sicar, por hacer de un ingrediente básico de la gastronomía mexicana un ejemplo de la producción aquí, en Nicolima. El corte, que es manual, es llevado a la empacadora. Y ahí se selecciona con mucho cuidado para que llegue a tu hogar, para que nosotros tengamos esta acidez en esta paleta gustativa del mexicano. Ya dentro de la empacadora y fábrica de Sicar hay una separación por tamaño, color, lavado, secado, empaquetado. Y llega a nuestras casas. ¡Gracias por ver el video!